Irán tendrá mayores problemas si reinicia su programa de armas nucleares, advirtió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en reunión con el presidente francés, Emmanuel Macron. No van a reiniciar nada. Si lo reinician, van a tener grandes problemas, más grandes que nunca. Cuando se le preguntó si estaría dispuesto a permanecer en el acuerdo JCPOA con Irán, Trump lo calificó de loco, ridículo y que nunca debería haberse establecido. Además, culpó a Teherán por su supuesta participación en la inestabilidad en Medio Oriente. El trato con Irán es un desastre. Están probando misiles. Alertó Trump que Irán prueba misiles balísticos y se preguntó ¿qué tipo de trato es si puedes probar misiles por todas partes? En cambio, el mandatario francés, Emmanuel Macron, fue más mesurado. El trato con Irán es un tema importante. Discutiremos sobre eso, pero tenemos que tomarlo como parte de un contexto más amplio, que es la seguridad en toda la región. Aseguró el jefe de estado francés que ante las elecciones próximas en Irak, es necesario preservar a sus aliados y contener la presencia iraní en la región. En enero, Trump estableció un plazo de 120 días para que los legisladores estadounidenses y los firmantes europeos del acuerdo arreglen los terribles defectos del mismo. Trump ha insistido en que Estados Unidos y sus aliados europeos deberían fijar las cláusulas Sunset en el acuerdo antes del 12 de mayo. De lo contrario, se retiraría del acuerdo. Con información de la oficina en Washington DC, Estados Unidos, Noticias Xinhua. Contre m hmm. Letra m. LiCS! LiCS. La oque. Un saludo. Antes. La. La.